Bueno, antes de ejecutar o de hacer este tutorial, ya hemos instalado Ubuntu, ya está instalado Es muy importante que el ordenador esté lo más libre posible, ¿vale? Entonces, yo ya lo estoy cargando bastante, grabando el vídeo Y tengo aquí, si me fijo, el Firefox a tope, tirando casi un MB de memoria Y fijaros que, aunque tengo 4 MB de memoria, el Ubuntu me va a ocupar 2 Así que voy a quitar el Firefox de Internet, nada de nada, ¿vale? Y en correo tampoco, y el programa que más me ocupe, que sea el que está grabando vídeo, ¿vale? Como mucho, y no quiero más, ¿ok? Lo mínimo Aquí tengo la máquina virtual que creé ayer, le doy, me espero un poquito ¿Vale? Aquí tengo memoria 2 GB, un procesador, 20 GB de disco duro Que ya os acordáis que ayer lo que hice fue crear la máquina virtual en D VM ¿Vale? Fijaros que la máquina virtual se ha separado en varios archivos, varios discos Si hubiera hecho un disco nada más, lo mejoraría un poquito más rápido Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así Fijaros que tiene, ahora mismo 5 GB, 2,3, 1,12, 3 y pico Y no ocupa todo ¿Vale? Pues lo que voy a hacer ahora es Abrir la USB, tarjeta de sonido, impresora Y el adaptador de red, el coge la red, el internet automático desde aquí ¿Vale? Si aquí tengo internet, el coge el internet del ordenador Y se queda con su parte ¿Ok? Entonces, cuando le de ejecutar vamos a tener un ordenador con Ubuntu ¿Vale? Tan, con todas las capacidades que hemos visto ¿Ok? Vamos a esperar que arranque Y mientras esperamos que arranque Vamos a tener que abrir un navegador Para ver un poquito que es Linux Y cuál es el propósito de Linux Y por qué se inventó Linux Pero bueno Arrancamos Silla Vamos a buscar Linux Linux Dice Geneu Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación de núcleo kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema operativo Geneu Silla el desarrollo y uno de los ejemplos más provenientes de software libre Todo su código fuente puede ser utilizado, modificado, restruido libremente Con licencial libre ¿Vale? Dice que realmente se llama Geneu Linux Bueno A montar la desembiguación ¿Vale? Dice Bueno La verdad es que esto no me interesa mucho Pero bueno Que no me interesa A mí no me interesa decir que es un sistema operativo gratuito ¿Vale? Entonces vamos a poner esto Vamos a quitar los hipervínculos Bueno En resumen En resumen En resumen Es un sistema operativo Creado con software libre Y gratis Y gratis La mayoría de las veces ¿Vale? Hay versiones que son privativas Que tenéis que pagar Pero la mayoría de las veces Con software libre Pues gratis ¿Vale? Y Vamos a ver que es Ubuntu Ubuntu es una distribución de Linux Linux lo puede hacer tú Lo puede hacer otro Lo puede hacer otro Igual con Cose Lo puede hacer uno Lo puede hacer otro Lo puede hacer otro Dependiendo de la marca El Cose es distinto ¿Vale? Pues Ubuntu Es un Una empresa Que se dedica A distribuir Linux Y le ha puesto ese nombre Una distribución Hay un montón de distribuciones ¿Vale? Vamos a ver Que es Ubuntu Pues Ubuntu es un sistema operativo Basado en GNU Linux Que se distribuye como software libre Vamos a copiar esto Ubuntu Distribución de Linux Este operativo basado en GNU Linux Y se distribuye como software libre Software libre Puedes pagar Puedes hacer aportaciones Pero si quieres te sale gratis Nosotros no lo hemos descargado gratis ¿Vale? Y está orientado Hay distintas versiones de Linux Orientadas a distintas funciones ¿Vale? Este está orientado A un usuario primero Con un fuerte enfoque En facilidad de uso En la mejora de experiencia del usuario Pues nada Una vez instalado y todo Aquí lo tenemos ¿Vale? Vamos a ir señalando Las distintas cosas que nos dice ¿Vale? En la instalación Uno Nada más instalarlo Ejecutarse Por primera vez El sistema operativo VmWare Nos avisa De Que Que Hay dispositivos Como los altavoces inalámbricos Y la webcam Que se pueden conectar Haciendo clic En la barra de estado O en El menú Vm Removable devices Dispositivo Extraíble Removable Es que lo puedo sacar Y meter ¿Vale? Vamos a hacerlo ¿No? Ya que estamos Haz clean ok Y lo primero que nos pide Es la contraseña Que metimos allí Lo primero que tienes que hacer Lo primero Lo primero Lo primero es introducir la contraseña Me acordaré o no Yo creo que sí A ver O no Siendo invitado o no Ahora Si me pide la contraseña Era Esta ¿Vale? Una vez introducir la contraseña Pues se nos abre El sistema operativo En toda su belleza ¿Vale? Está cargando cosillas Veremos a ver Una cosita ¿Vale? Pero como el ratón está aquí Si hago clic Me sale el sol ¿Vale? Yo dije ayer que había que hacer Control al Para liberar El cursor del ratón Pero bueno Está inteligente Cuando ve que estoy fuera Vuelve a Windows Y cuando ve que estoy aquí Es Linux ¿Vale? Y este es el aspecto del escritorio Voy a hacer una captura Vamos a ver Y este es el aspecto del escritorio De Word Al principio cuesta Cuando te acostumbra No cuesta nada ¿Eh? O sea Te empiezas Que no es Windows No sé qué Patatín Patatán No cuesta nada ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es Lo que hemos dicho De instalar Bueno Las cositas ¿Vale? Si yo quiero instalar algo Lo primero que voy a hacer Es instalar las herramientas ¿Vale? Lo que me diga El soporte de idioma Ahora mismo no VmWare Puede instalar Una serie de herramientas Que mejoran El funcionamiento De la máquina virtual Para ello Haz clic en Tus Zona inferior Pues nada Le he dado Le he dado Yes Me pregunta algo Pasalo Pasalo ¿Vale? Le he dado pausa Sin querer Bueno No pasa nada Si le doy a pausa Lo que hago es pausa El sistema operativo Me deja los recursos De mi sistema operativo Y sigue Como estaba ¿Vale? Lo puedo reanudar Cuando quiera Hemos aprendido algo De los fallos También se aprende ¿Vale? Veamos Se me ha quedado ahí Le doy a play Y luego vuelve a cargar La máquina virtual Así podemos instalar las herramientas Por lo menos Restaurando El estado de la máquina virtual Se me lo deja tal y como estaba ¿Vale? A ver si me deje instalar las herramientas Si os fijáis aquí debajo Tengo los dispositivos Que tengo conectados ¿Vale? Voy a ver si puedo instalar las herramientas Si me voy a archivo Se me va a dar una ventana de disco Ahora vamos a ponerlo aquí Para entrar Lo que hace realmente es duplicar el O sea Y simular un CD Haz clic en el icono Archivo Archivo A la izquierda Se abre Tana Una ventana Una ventana ¿Y qué muestra la ventana? Con el contenido del disco Una ventana Con el contenido de nuestro disco Como el explorador De Windows Haz clic A la izquierda En VMWare Tools Vamos a poner un cuadrito ¿Y qué muestra la ventana? Y ahora vamos a instalarla A ver lo que me dice A ver si quiero instalarlo ¿No? No Anda Que no tengo permiso Toma ya ¿Y ahora qué hago Si no tengo permiso? ¿Esto es como invitado? ¿Esto es como invitado? Vamos a ver Bueno Como veis Que no lo puedo instalar Con el CD Lo voy a instalar Por internet ¿Vale? Y ya aprendemos Instalar paquete Entonces hay que meterse En una terminal Y para meterse En una terminal Vamos a señalar aquí Lo que hace Me bloquea Que pueda Aceptarlo Haz clic en El botón Principal de Ubuntu Que es Este Y ahora una vez que hemos hecho El botón principal de Ubuntu Nos permite llegar A cualquier sitio ¿Vale? Entonces una vez que hemos hecho eso Vamos a cerrar Aquí Le damos ahí Y escribimos terminal ¿Vale? Aquí no podemos de una manera Podemos de otra Esta es Nueve Escribe Terminal Y Haz clic Haz clic En el icono Terminal Y eso nos va a abrir Una terminal ¡Oh! Que inteligencia Si le doy a un terminal Una terminal Pues sí Y una vez que estoy En la terminal Yo Como soy muy bueno Sigo las instrucciones ¿Vale? ¿Qué me dice aquí La página web? Yo Tal y como me lo dice Yo lo hago Y además que lo pongo aquí Escribe en la terminal Lo que dice aquí AppGet Que es la orden Para obtener paquetes De instalación Desde internet ¿Vale? Eso es muy común App-get Install Open Guión Vm Guión Tools Y Pursa intro Bueno Me da error No puedo Algo tendremos que hacer ¿No? Reiniciarlo Bien 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 seem